Horrible, era de esos niños problemas que los papás sufrían, horrible porque no comían y se me juntaban el almuerzo con la comida, entonces era con el plato del almuerzo y llegaban por la noche de trabajar mis tíos y yo con el plato de la comida y el almuerzo entonces yo pues la verdad era que me embutía unas cucharadotas en la boca y decía que si me dejaban ir al baño para ir a votar por una ventanita que había antes de llegar al baño votaba la comida